bueno qué onda raza qué tal cómo están manténganse conectados que este vídeo es para ustedes esta vez les traigo un vídeo acerca de cómo tener la aplicación de whatsapp en tu navegador google chrome bien lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador vamos a irnos a la parte superior derecha y vamos a irnos hacia más herramientas vamos a irnos a extensiones aquí en extensiones en la parte superior izquierda vamos a darle estas tres barras y hasta la parte de abajo vamos a encontrar a abrir chrome web store vamos a irnos aquí al buscador vamos a copiar whatsapp damos enter y aquí lo tenemos vamos a darle a agregar a chrome agregar extensión y listo aquí nos indica los pasos que tenemos que hacer bueno para en primer lugar pues tienes que estar sincronizado con tu perdón en la misma red verdad es a tener tu wifi en el teléfono a la misma red de la computadora entonces ahora me voy a ir a lo que es la capturadora de pantalla de mi teléfono es bien es bien sencillo no es nada complicado entonces ahora vamos a irnos a la aplicación de whatsapp y a ustedes no les va a parecer así a ustedes les va a parecer así como a mí y aquí en los tres puntos vamos a darle whatsapp web y ahí te va a abrir la que es la capturadora de pantalla de perdón como cámara y la vas a dirigir hacia lo que es el código que te aparece en la pantalla y como ves aquí ya se habrá activado la pantalla del celular en la computadora aquí te aparecen los estados de tus contactos y ahorita no tengo ningún contacto activo te aparece lo que son los chats y los contactos aquí seleccionas el contacto y ya se abre lo que es la conversación por ejemplo pues no sé aquí este camarada no tengo ninguna conversación pues por privacidad lo que yo no he logrado hacer es que el fondo que tenga en el teléfono aparezca aquí y ya estuve buscando aquí en la computadora y al parecer no se puede eso aún o no lo he logrado conseguir y bueno entonces pues eso sería todo de mi parte espero que este vídeo les sirva y pues voy a hacer otro vídeo para los que utilizan el navegador ópera con las mismas instrucciones de cómo hacerle perdón y saludos y hasta pronto manténganse conectados